Hola que tal amigos del canal Bow Clinic y de Facebook hoy quería hablarles sobre una consulta que me hacen habitualmente tiene que ver con los temblores en el tiro, los temblores al momento de la ejecución lo importante a considerar cuando un arquero tiene temblor en la máxima apertura es que no es un error fatal del tiro uno puede tener una muy buena pegada a un concierto temblor durante la ejecución no es ideal, hay un exceso de fuerza, vamos a ver que es básicamente lo que lo determina no es la mayor eficiencia del tiro, pero la pegada puede ser muy buena es decir que al no ser un error fatal, al no estar determinado el cierro si uno se enfoca en tener un final lo más fluido posible y lo más enfocado posible pueden aún así hacer un centro les decía que básicamente está determinado el temblor en el tiro por un exceso de fuerza el principiante siempre cree que es porque le falta fuerza, en general es exceso hay una forma muy fácil de comprobarlo, un pequeño experimento tomen su puño con fuerza, hagan más fuerza, más fuerza, más fuerza y van a ver que van a terminar temblando con brazo, antebrazo, mano ¿por qué ocurre eso? porque estamos activando al máximo músculos agonistas y antagonistas los músculos no pueden contraerse de un lado y del otro totalmente coordinados a la vez entonces van haciendo micro correcciones donde desequilibra uno, compensa el otro y eso es lo que va generando el temblor entonces cuando uno siente temblor en el tiro es que seguramente esté aplicando exceso de fuerza que esté generando un conflicto entre agonistas y antagonistas básicamente cuando esto ocurre en el tiro tiene que ver con duda en la ejecución la persona no está confiada de lo que va a hacer entonces trata de manejar la situación con fuerza puede ser que tenga que ver con un exceso de control uno quiere cuidar tanto el tiro que termina aplicando otro exceso de fuerza o puede tener que ver con algún error de la técnica nosotros tratamos de que la técnica nos haga el tiro lo más eficiente posible a veces algo desaliñado, una mano, anclaje, posición del cuerpo genera en vez de un descanso sobre las cadenas óseas exceso de tensión muscular para poder sostener esa postura entonces a la persona que sienta que tiembla durante la ejecución le recomiendo primero que chequee con su instructor tener un libraje adecuado básicamente para no lesionar en general si una persona puede abrir varios tiros seguidos durante una sesión 30, 60, el arco no es un libraje que no pueda manejar evidentemente puede abrirlo pero probablemente se canse rápido si está muy cerca de su límite y la fatiga genera una reacción paradójica cuando uno se fatiga empieza a hacer más fuerza de la que necesita como para contrarrestar, es algo instintivo que no cumple su efecto todo lo contrario, cansa más y genera más temblor pero bueno, como medida principal y primera chequear que la persona no esté excedida con el arco en segundo lugar, chequear la técnica que todo esté en el lugar que corresponde para que no haya un exceso de gasto de energía para mantener ese equilibrio que genere temblor en alguno de los puntos que hacen al equilibrio del tiro y después, en último lugar, es muy importante mantener la soltura, la fluidez, la relajación del tiro el exceso de control sabemos que no nos sirve ni en el armado ni en el final del tiro si el foco y la fluidez entonces hay que tratar de buscar economía de esfuerzo equilibrio en la postura mucha confianza, foco y fluidez de esa forma, haciendo este chequeo triple la misma persona con el mismo arco y en la misma situación de tiro puede encontrar un tiro mucho más relajado sin temblor y seguramente con más precisión también si les gustan este tipo de videos suscríbanse al canal Bow Clinic o mandenme la solicitud en Facebook en DCF Verde que van a aparecer próximos videos en el futuro chau, gracias